Top 5 de las mejores pulseras para hombres Me encantan. Me compré estas pulseras de Vistil hace algunos meses, y todavía me encanta usarlas todos los días. Hay muchas opciones para elegir y todas son elegantes y duraderas. El árbol de la vida es un bonito detalle que agrega un toque de significado a las pulseras, y las cuentas de madera son de buena calidad. Me gusta que sean ajustables para que pueda usarlas en mi muñeca o en mi brazo. En general, estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría estas pulseras a cualquiera. Quería una pulsera de cuero que fuera elegante y atemporal. La pulsera Serasar superó mis expectativas. Es de alta calidad y la combinación de negro y marrón es perfecta para cualquier ocasión. Además, la cerradura de acero inoxidable es confiable y segura. El joyero exclusivo es una gran adición y hace que sea un excelente regalo. Me encanta que haya diferentes largos disponibles para adaptarse a cualquier tamaño de muñeca. Definitivamente recomendaría esta pulsera a cualquiera que esté buscando una pieza de joyería elegante y duradera. La pulsera Fossil JF8-428-3040 de acero inoxidable plata es uno de mis accesorios favoritos. La calidad de los materiales es impresionante, lo que hace que la pulsera sea resistente y duradera. Además, su diseño moderno y elegante permite combinarla con distintos looks, tanto formales como casuales. La ajustabilidad de la pulsera es sumamente útil y fácil de hacer. Definitivamente, recomiendo este producto a cualquier hombre que busque un accesorio que le brinde un estilo sofisticado y distinguido. Quería darle un toque elegante a mi look diario, y encontré la pulsera Serasar. Me encanta el cuero negro y el detalle de la cerradura magnética en oro hace que esta pulsera sea más sofisticada. La calidad del acero inoxidable también es impresionante. Además, viene en un joyero exclusivo, lo cual lo hace un gran regalo para cualquier hombre. La pulsera Serasar es un elemento imprescindible para cualquier armario masculino. Adquirí la Lotus Style Pulsera modelo LS2112-21 de la colección Urban Man en acero para caballero y estoy muy contento con ella. El diseño es moderno y elegante a la vez, lo que la hace ideal para cualquier ocasión. Además, el acero es resistente y de buena calidad, lo que garantiza una durabilidad adecuada. Me encanta como se ve puesta, y estoy seguro de que será una pieza que usaré muy seguido. Definitivamente recomendaría esta pulsera a cualquier hombre que busque un accesorio que complemente su estilo y personalidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.